Luego de una inteligente competencia y un esfuerzo espectacular, la mexicana María Guadalupe González gana la medalla de plata en la prueba de marcha de 20 kilómetros en los Juegos Olímpicos Río 2016. Debido a la constante actividad que registra el volcán Santiago en Guatemala y que ya ocasionó la caída de ceniza en la región del Soconusco, autoridades de protección civil de Chiapas anuncian que se reforzarán las medidas preventivas para garantizar la integridad física de la población. Varias estatuas de Donald Trump desnudo aparecen en Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Seattle y Cleveland en los Estados Unidos. Las esculturas colocadas por el grupo de activistas Andy Klein son en oposición y crítica a las ideas del candidato republicano a la Casa Blanca. Gracias por su atención, nos vemos el próximo lunes.